Me voy a meter un poco y con todos mis compañeros también, vamos a hablar un poco del tema Maldonado, porque esto va a seguir, esto lleva para rato. Acá hay todavía muchos puntos de pericia que vamos a ir conociendo con el tiempo. Por lo menos ya sabemos algunos detalles. La autopsia no revela violencia, eso significa que no había ni un golpe en su cuerpo, nadie lo golpeó, nadie le pegó un balazo, no había signos de tortura, nada de lo que se dijo en un principio, lo que decían los denunciantes. O sea, pasamos del plan sistemático de desaparición de personas a lo mató la gendarmería, a se cayó al agua escapando de la gendarmería. Desde el primero de agosto, ahora pasamos a todo esto. Yo escuché, por ejemplo, en las últimas horas, muere arrinconado por la gendarmería en el contexto de una represión ilegal. Claro, ese es el argumento que van a utilizar para estirar y forzar la desaparición forzada. Ley también, por ejemplo, muere en el contexto de una represión, corre y muere por la represión. Es falso, señores, es falso. Él sale corriendo porque estaba cometiendo un delito. Ayudaba a delincuentes que tienen 78 causas penales y pedía por la libertad de un terrorista. Cones Wallace. Leí también, por ejemplo, muere en el contexto de la represión. Fue una represión ilegal de la gendarmería. Falso también. Porque fue una orden de un juez federal, o tanto fue en esa oportunidad, que dio la orden legal de desalojar la ruta ante la comisión de delitos. Estaban cometiendo delitos. A ver, Santiago Maldonado apareció muerto, sin lesiones, se ahogó. En principio es fin de la historia. No hubo secuestro, no hubo tortura, no hubo disparo, la gendarmería no lo mató, ningún gendarme lo golpeó, murió ahogado. Claro, alguien me describía, che, ¿y no le habrán ahogado los gendarmes? Es falso. Porque alguno me dijo, bueno, pero, pudieron ser los tres gendarmes que llegaron hasta la orilla del río y lo ahogaron ellos. Falso. Porque hubo un testigo, el testigo Santana, Mapuche, que dijo que se subió un caballo, que corrió 1.200 metros, se subió una loma y con un binocular veía a él como los gendarmes le estaban pegando, después lo subieron a un Unimoc, después a una camioneta blanca, y vio como la camioneta blanca salía con el cuerpo de Maldonado por la ruta 40. Así que, no lo mataron los gendarmes, se ahogó. Miren, Nisman tenía un balazo en la cabeza, tenía el tabique roto, tenía un fuerte golpe en el Estado, pero, ¿sabe qué? Los Kirchner dicen que se suicidó, o los kirchneristas dicen que se suicidó. Maldonado no tiene golpes, ni balas, pero dicen que lo asesinaron. Señores, no somos boludos, tan idiotas no somos, para tragarnos esta historia, ¿no? Yo lo que noto es que muchos, en estas últimas horas, en estos últimos días, están muy enojados, porque no fue una desaparición forzada. En lugar de aliviarse, la verdad, no los entiendo, sinceramente, no los entiendo. Ahora resulta que hay, se lo conté el otro día, que hay un testigo, el testigo E, el testigo E, que es un mapuche, creo que tiene, no sé si 18, 19 años, que se arrepintió, que, a ver, confesó, como testigo, encubierto, y le dijo al juez, señor, ahí está el muerto. No lo conté antes, porque, a mí me habían obligado, a decir, que se lo había llevado, la gendarmería, pero le vengo a contar la verdad. La recompensa jugó un papel ahí, ¿no? Claro, quiere la recompensa, quiere los dos millones, de pesos. Pero está bien, no me importa, a mí personalmente, para eso está la recompensa. No me importa, no me importa, justamente. Para eso está, que alguien aporte algo. Primero fue de 500 mil pesos, nadie hablaba, lo subieron a dos millones, porque cuanta más plata das, más posibilidades hay, de que alguien cuente, porque quiere la plata. Ok. Y se hablaba, de una interna mapuche. Yo lo que digo, y ahora el mapuche Santana, ¿de qué? ¿De qué carajo se va a disfrazar? Sinceramente. ¿De qué se va a disfrazar? Es el primo del terrorista, Jones Wallace. ¿Él de qué se va a disfrazar, a partir de ahora? Porque recuerdan, que él decía, vi cómo lo golpeaban entre tres, y le gritaban que lo iban a matar. Eso es testimonio falso, de acá a la China. Yo espero que haya cárcel para este mentiroso, rápido. Cárcel ya, para el mentiroso mapuche. Y el Cels y Verbisky, por incitar al falso testimonio, ¿de qué se van a disfrazar? ¿Y de qué se van a disfrazar, por ejemplo, a los periodistas que dijeron, a Maldonado lo chuparon, y se les quedó? ¿De qué se van a disfrazar ahora? ¿Será que los mapuches sabían que Maldonado se había ahogado y lo ocultaron? La verdad, más cretinos no pueden ser, no pueden ser más cretinos. ¿Pueden ser tan siniestros? Sí, lo fueron. Jugaron con el hermano, la cuñada, el papá, la mamá de Maldonado. Jugaron con toda una sociedad preocupada por ese mutuo. Muchacho. Son siniestros. Siniestros. Y algunos, la verdad, vamos a tener que pedirle perdón al juez Otranto. Sinceramente. Porque él fue el que, él tenía razón. La principal hipótesis era en el río, y tenía razón, y lo echaron a patadas. Se lo llevaron puesto, por decir eso. Claro, como no le servía al relato mapuche y cristinista y kirchnerista y los sectores de izquierda en la República Argentina, como no le servía eso, pidieron, echen Otranto. ¿Y dónde estaba el cadáver de Maldonado? Estaba en el río. Estamos sin duda ante otro papelón de Cristina Fernández de Kirchner. Y digo lo siguiente, y los cuentos de maestros y profesores de que hablaban de Santiago Maldonado en las escuelas, los docentes militantes de Cetera que le llenaron la cabeza a los chicos, ¿de qué se van a disfrazar ahora? Y la desaparición forzada y la dictadura de la que... Los dibujitos, ¿te acordás? Los dibujitos que le hacían hacer a los chicos y las representaciones escenográficas y actorales que le hacían hacer a los chiquitos en los colegios, chicos disfrazados de gendarmes y chicos disfrazados de Santiago Maldonado, donde los chiquitos disfrazados de gendarmes mataban... ¿De qué se van a disfrazar ahora estos nefastos docentes? Deberían echarlos de esos distintos colegios por haberle llenado la cabeza a los pibes. ¿Ahora les van a contar la verdad? Van a entrar al aula esos maestros y van a decir chicos, les queremos contar una historia. Eso que les contamos, eso que les conté profesor o profesora, eso que les conté de que a Santiago Maldonado se lo llevó a la gendarmería y lo mataron, eso no es así. Se murió ahogado. ¿Se lo van a contar? Mamarrachos, ¿se lo van a contar o no? Reitero, escenificaron una golpiza con actores disfrazados de gendarmes en escuelitas de pueblo. La verdad, no tienen perdón. Mañana mismo le tienen que contar a los chicos la verdad. No les mientan más. Y la sociedad castigó este tipo de cosas en la elección del domingo. Quedó, creo, bien claro, bien claro quienes no querían buscar a Maldonado. no lo querían buscar. No lo querían buscar los mapuches que jugaban para Cristina y los troscos. Ellos sí sabían dónde estaban. Vivo no le servía, le servía muerto. Por eso también son unos hipócritas. en el colegio vino una nena la vez pasada y le contó a su papá en el cole la maestra le enseñaba a los chicos que fue la gendarmería el que se llevó a Santiago Maldonado. Yo insisto con esto porque la verdad fue tan grave, tan grave lo que pasó, tan grave. Los K buscaban un muerto hace años desde que arrancó el gobierno de Macri estaban buscando un muerto. Creyeron encontrar un desaparecido y se quedaron sin nada y con el ridículo porque quedaron en ridículo. La verdad sinceramente les va a costar mucho desestabilizar un gobierno y por mucho que lo intenten no vuelven más. Los castigaron ayer en las urnas justamente por hacer este tipo de cosas. Este tipo de cosas sucias. ¿Vos te acordás cuando Cristina dijo la desaparición de Santiago Maldonado es una forma de disciplinamiento del gobierno para imponer el ajuste? Mentira! No fue así. Se murió ahogado. Tuvo 78 días en el agua. La ropa pesaba 30 kilos cuando se la sacaron. mojada así pesaba 30 kilos. Y el mapuche este testigo contó que estaban cruzando juntos cuando escapaban. Estaban cruzando juntos y Maldonado dijo no puedo creo que Peñi Peñi es amigo que se llueve mapuche. No doy más seguimos. Seguimos. Se volvió y después no lo vio más. Y también ridícula carrió ¿no? Vamos a ser sinceros ¿no? Si ridícula es Cristina carrió también es una ridícula. Dijo está en Chile yo manejo información me van a tener que pedir perdón. Y es una mentira más de carrió. Así todo no le fue tan mal pero igual igual ¿no? Lo de carrió fue una a mí me da tristeza por Maldonado me da alivio como argentino y mucha bronca por tanta turrada que hubo en la República Argentina. Mucha turrada en 78 días o 80 días. En el caso Maldonado la única desaparición forzada fue la verdad. La única desaparición forzada fue la verdad. Un dato político que dejó la elección de ayer en 25 de mayo la ciudad de Santiago Maldonado ganó Cambiemos ni siquiera ahí le sirvió el caso Maldonado. ¿Alguna opinión de ustedes? ¿Cuánto escuchándote no? Yo creo que cuánto tenemos que sanar y curar como sociedad ¿no? Porque lo del viernes yo digo habrá sido que es viernes viste que la sociedad pone como un off a cierta hora y no está muy atenta porque vos tenés un juez que confirma que hay 55 peritos que son personas instruidas y que yo creo que Dios las puso en la tierra para cumplir con un rol terrible porque cuando hablamos nosotros acá con los forenses que nos cuentan el trabajo que hacen cómo lo hacen y cómo hacen que un cuerpo muerto hable realmente gente muy particular 55 con los de la familia Maldonado no lo entendieron el sábado tuvimos marcha y el domingo ayer se dio una particularidad no sé si ustedes lo notaron en todos los colegios en todas las escuelas la primera pregunta para cualquier candidato de Cambiemos era el tema de Maldonado la primera pregunta Peña la primera pregunta Larreta todo el mundo lo llevó pero desde un lugar cuando estaban desestimando lo que había dicho el juez el día viernes se trató de imponer a lo largo de todo el día la versión del gobierno sobre el tema de Maldonado para mí es de una profunda tristeza que se utilice en el comienzo de una elección que fue la PASO y en el cierre de otra elección la general a este pobre chico porque la verdad uno ve a la familia y lo ve a él y lo utilizaron es impresionante porque estaba repasando mientras te escuchaba estaba repasando lo que fue el discurso de Cristina después de la elección anoche anoche Cristina ni lo nombró claro como ya no le servía más ya servió ya no la verdad sinceramente ya no le importa más ni lo nombró a Maldonado y pensar que ella estaba en una iglesia con una fotito el día que fue la madre fue tan caradura por no decir HDP que usó la figura de Santiago Maldonado para hacer campaña es realmente impresionante impresionante y una cosa cortita para terminar me pareció buena la actitud que tuvo el gobierno que no se apresuró porque si no Patricia Bullrich ya hoy no era más ministra si llegaba por los acontecimientos era responsable y culpable de todo el jueves me parece el noticiero del jueves acá te acordás que explotó la bomba que era mal que apareció el cuerpo el miércoles y de repente todos captamos Eduardo que había como cambiado el clima electoral te acordás que había como una sensación rara que y el gobierno el gobierno dudó mucho te acordás que veíamos por chat quien hablaba no hablaba si hablaba conmocionó al país entero y eso es muy riesgoso en las campañas electorales en las campañas electorales en los últimos días hay como emociones dominantes lo decíamos y con la aparición de Santiago empezó a cambiarla ahora la taba cuando va en el aire puede caer así o puede caer asá les cayó mal a los que quisieron utilizar políticamente el caso porque el viernes se descubrió toda la trama y fue me parece que no te digo que fue definitorio para las elecciones pero un porcentaje del voto de la gente que vota se ve influenciada por la emoción dominante si hay que hubiera pasado si el relato se verificaba en la realidad pero era un relato simplemente especulativo de aquel lado mira en el chaco ayer en la escuela de comercio donde votaba Aida Ayala yo la fui a filmar a Aida Ayala como votaba que era la candidata a Cambiemos como estaba haciendo en Corrientes también y aparecieron unas señoras kirchneristas que simulaban hablar por teléfono para pasar al lado mío me reconocieron como condicionándome la hija de esta le hemos dicho de Santiago Maldonado y le gritaban a ella para interrumpir la entrevista que le estábamos haciendo con el tema de Santiago Maldonado y Aida Ayala les dice en la cara todo bien o sea que suerte o que malo que apareció muerto pero que suerte que apareció y listo se acababa que tenían que ver después de conocer lo que había dicho el juez en el comicio de ayer ese tema ayer había gente con caretas con la cara de Santiago Maldonado en distintas escuelas Eduardo permitime la mirada judicial porque esta causa continúa entonces por donde viene la causa en primer lugar lo que se conoció el día viernes fueron los dichos del juez de la causa que está en Buenos Aires que vino con el cuerpo de Santiago Maldonado y que estuvo presente el día viernes durante largas horas en el acto de la autopsia donde afirmó que Santiago Maldonado no tenía golpes visibles no puede argumentar lo que no conoce ¿qué hicieron hoy? hoy fueron los 55 peritos firmaron el acta sobre esta parte de la autopsia y empezaron unos trabajos que van a durar no menos de dos semanas para analizar el contenido de las vísceras lo que se analiza en un cuerpo para ver si hay golpes internos si estaba ahogado al momento de ser arrojado al agua todo lo que es un momento bien nos explicó Raúl Torres pero por dónde va a venir el trabajo de las querellas las querellas una vez que esto se ratifique hoy firmaron los 55 peritos ninguno emitió un dictamen en disidencia incluso la familia todos estuvieron de acuerdo con los actos que se hicieron el día viernes después sí que en las conclusiones finales puede haber disidencia no hay golpe ni balazo quiero cerrártelo el tema Maldonado claro por favor volvemos quiero comentar porque hoy estuve hablando con algunas personas vinculadas a la causa por dónde viene el tema Maldonado desde lo judicial yo me abstraigo de lo político no es lo mío las querellas si esto se confirma que Maldonado finalmente murió ahogado lo que hasta ahora este momento se presume van a pedirle al juez Geral que califique este hecho que caratule este hecho como abandono de personas seguido de muerte es decir que había un corte de ruta que ilegalmente fueron una vez que el corte de ruta se había disipado ilegalmente fueron perseguidos que a raíz de la persecución Maldonado y otro grupo de personas ingresan al agua que dejan a Maldonado cuando cae al agua en una situación de desamparo y a partir de ahí van a pedir en breve cuando esto termine esta autopsia el cambio de calificación vamos a ver que va a virar de la desaparición forzada de personas a un pedido de abandono de personas seguido de muerte perdón y quién lo abandonó la imputación va a ir con gendarmería con qué gendarmería me hace matar la risa no 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 me hace matar la risa la descripción cuál es no 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 pero perdón la descripción es un grupo eso es lo que quiere la querella bueno también pero hay que escucharlo la querella son partes en el proceso pero después debe ser cierto si a mí me corre la policía acá porque no me va a pedir la descripción de la querella yo te entiendo como abogado te entiendo te respeto te quiero yo también te adoro gracias que lindo te discutimos porque te adoro te digo sinceramente es es impresentable si lo hacen de esa manera es impresentable porque el que lo abandonó fue el mapuche los gendarmes ya se habían ido y además la represión no fue ilegal fue legal ordenada por un juez cuando uno analiza un caso tiene que tener la mirada la mirada de la querella ¿sabes quién es la querella? el CELS bueno de ella la querella Ebervisky también en la familia yo hablo por la familia su familia yo respeto mucho a su papá a su mamá a su hermano van a ir por la indemnización ellos van a ir porque fueron perseguidos por un grupo de gendarmes porque estaban cometiendo un delito pero fueron perseguidos ellos dicen no porque estaban en un camping y lo persiguieron ellos dicen que el delito que la orden de allanamiento de Otranto terminaba cuando desalojaban la ruta y a partir de ahí la persecución es ilegal y que gendarmería a raíz de la persecución que ingresa en el campo en el pull off como le denominan ellos hace que Maldonado y un grupo de compañeros corran Maldonado se caiga gendarmería ve que se cae no lo auxilia y queda en situación de desamparo por ahí va a venir espera unos días por ahí va a venir el pedido el pedido de la querella después tendré que probar está bien todo el derecho a cuestión de prueba también fueron por la desaparición forzada y no la probanza no fue tal yo entiendo que quieran forzar la responsabilidad de la gendarmería lo entiendo porque yo creo que van por la indemnización le quieren sacar algo al Estado el Estado somos todos nosotros en definitiva y además lo quieren lo quieren forzar porque políticamente les sirve pero ¿sabes qué? yo insisto con lo siguiente no somos más boludos sinceramente la sociedad maduró mucho la sociedad no cree en los verbisquis de la vida ni en los troscos de la vida que inventan desapariciones forzadas no hubo en la República Argentina nos quisieron hacer creer que había un plan sistemático de desaparición de personas igual que en la dictadura que Macri tenía un plan sistemático de desaparición de personas cosa que no ocurrió miren por ejemplo ¿quiénes vieron por última vez a Maldonado? los mapuches ¿quiénes tenían sus pertenencias? los mapuches ¿quiénes avisaron de la aparición del cuerpo? los mapuches ¿dónde apareció? en tierra sagrada mapuche ¿quiénes controlan ese lugar? los mapuches ¿quiénes te palpan de armas para ingresar a ese lugar sagrado? los mapuches ¿entendés por qué no dejan pasar a nadie y por qué querían responsabilizar a la gendarmería? porque estaban en su tierra y porque ellos lo vieron es una cosa es realmente increíble ¿quiénes instalaron desafortunadamente la desaparición de Maldonado? los K y los Troscos en esta República Argentina ¿quiénes hicieron marchas de violencia desmanes pintadas contra el gobierno y los gendarmes? los K y los Troscos ¿quiénes usaron la desaparición de Maldonado? los K y los Troscos ¿quién hizo cierre de campaña política el día previo a la aparición del cuerpo y después bajó la campaña en solidaridad? Cristina y los Troscos ¿ahora entendés por qué la aparición del cadáver antes de las elecciones? desapareció días antes de la elección paso y apareció oh sorpresa justo antes de las generales mira qué casualidad lo habíamos marcado aquí el otro día qué casualidad qué mala suerte que los peritos trabajaron rápido y le dieron un resultado ahora bueno claro pero mala suerte para esa estrategia si es que había una estrategia para esa gente qué saludable para su familia yo siempre les inscribo a los padres a sus hermanos qué saludable que la familia pueda saber qué pasó sí pero tenés a la doctora Heredia tenés al CELS la familia decía una cosa y tenía a la doctora Heredia al lado con una ansiedad y con un pobre la mamá y el papá casi no hablaron yo como padre me pongo en el lugar para colmo casi no hablaron los padres la mamá lo atendió al presidente Macri este el presidente Macri le contó lo que le había pasado a él hoy creo que lo habló en la conferencia de prensa en un momento contó que él había vivido una situación similar y eso le y después Sergio Maldonado llamó a la mamá enojado ¿por qué lo atendiste al presidente? qué sé yo mujer qué sé yo imposible ponerse en el lugar de quien pierde la vida de un hijo ahora lo que yo digo yo vuelvo a la política ahora entendés por qué el kirchnerismo es desestabilizador y golpista ahora entendés que se manejan igual que los montoneros del 70 ahora entendés por qué en el caso Maldonado se vio pero patente pero perfecto de qué manera nefasta se manejan los sectores cristinistas que gracias a Dios se terminan en la República Argentina Maldonado Maldonado Maldonado